Hola amigos, soy Eros39 y en esta ocasión vamos a ver la página de OMG Ubuntu que nos cuenta que Spotify trae novedades como son el nuevo logo, un tiempo de arranque más rápido, tiene correcciones de idioma al chino y no traerá anuncios al frente más Spotify. Vamos a recordar cómo instalar Spotify para aquellos que no lo tengan instalados en Ubuntu, según las mismas instrucciones de OMG Ubuntu, vamos a recordarlas. Hay que añadir el siguiente repositorio mediante orígenes de software, software y actualizaciones, añadimos a la lista de repositorios de otro software que va a salir ahora mismo. Este paquete es como añadir un repositorio pero de otra forma, lo copiamos, es dev.http.repositoriospotify.com.estable.com. Aquí en otro software le damos a añadir y añadimos este repositorio, http.repositoriospotify.estable.nomfree. Es otra forma de añadir repositorio. Una vez añadido el repositorio, en la línea de comandos tenemos que indicarle la clave de seguridad, que sabéis que tienen algunos problemas mediante este comando. Sudo apt.key.adv.keyserver.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.estable.com.est Bueno voy a cerrarlo para ver el nuevo logo, que es verdad que tiene un nuevo logo, ahí lo veis, tarda menos en abrirse, es cierto, es más rápido y aparece que ha cambiado un poco el interfaz, aunque su utilidad sigue siendo la misma. No puedo poner música evidentemente por el tema del copyright, pero parece que la aplicación se ha hecho más ligera, más liviana y os la recomiendo encarecidamente porque es una magnífica aplicación para oír música. Se queda ahí en segundo plano, si queremos salir le damos a salir y nada más, esta es la noticia. Os dejaré el método de instalación de Spotify por si no lo tenéis, volver a recordarlo. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.